Empezando el partido entre Talleres vs Vélez Pues esta es la primera división de Argentina Y es el partido que hoy se jugó en la primera fase Jornada 6 de 27 Y el resultado está 1-2 a favor de Vélez Que está ganando Pero aún falta un poco de partido Unos cuantos minutos Cualquier cosa puede pasar Talleres puede empatar O Vélez puede aumentar más Y pues el próximo partido de Talleres Será ante Defensa y Justicia Este sábado Sábado, ¿vale? Y el primer gol entraría del jugador Izzini Para Vélez Al momento de autogol, ¿vale? Y el segundo gol entraría A los minutos 33 del jugador Fernández para Vélez 2-0 serían al descanso Y ya después en el segundo tiempo Descontaría Talleres del jugador Romero a los 89 minutos Para Talleres, ¿vale? 2-1 así estaría Y pues aquí vamos a ver los estadísticos del partido Quien estaba superior Aquí claramente se ve que estaba superior Vélez Por tanto no diga un ejemplo Casi por poco Desde el 58% Y Talleres tenía 41% Casi por ahí Aquí nada En la tabla de posiciones de la primera división Talleres estaría sumando sus 12 puntos Y Vélez estaría sumando sus 8 puntos Y conmigo nos vemos en el próximo video Cuídense y bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!